Gente Malepala Fox, contigo, esta noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Para el Q2 y los Ministrics, de parte de Rami Misci, Mario Hernández, Los Cordiales, Jonathan, San Juan. Chécate esto, eh. ¡Abrados! ¡Súbelo! 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 Chécate esto, eh Ok, here we go ¡Suscríbete al canal! 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 Para sonar para la VOX en vivo en Zona Antiva, Radio TV Sex until marriage Rolota, señores, esta noche, ¿eh? Margarito Miranda, DJ, esta noche Rolota, ¿eh? Estamos en vivo y en directo En Zona Activa Radio TV Para la Miguel, saludos cordiales esta noche Saludos a la banda de Zemequilpa Nidalgo En vivo, Manuel Palabox, DJ ¡Súbelo! Saludos a las pocas greñas Si quieren sus saludos En vivo y en directo Manuel Palabox ¡Gracias! 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 Saludos a Noé Cruz, desde Naucalpan Exestad Albert Juan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en torno a veces Haciendo el kit El camoquisito Leobardito mirando a DJ ¡Ándale tocino! ¡Ándale, vamos! 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 Para Lucecita, Derecita, la gente de sonido Laser, amigo Víctor y Don José Laser, saludos cordiales a todos. ¡Súbelo! ¡Vámonos! Saludos para Aldo Cruz en Iztapaluca. Para la resistencia industrial, próximo aniversario en la Tomedera y Comedera en San Bartolo, Naucalpa. ¿Ya se cansó? Para Johan desde California, saludos cordiales. Manuel Palafox, DJ. Solo una para todos los pinches lobos. Para la loma mayor, el señor Leobardo Castelán. ¡No le cachetes! ¡Escándalo! ¡Vámonos! 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 Que viene el lobo, niña bonita Que viene el lobo, caperucita Que viene el lobo, niña bonita Para el Igor que está sintonizándonos ¡Jajajaja! ¡Bájale! Que viene el lobo, caperucita Que viene el lobo, niña bonita Que viene el lobo, caperucita Que viene el lobo, niña bonita ¡Bájale! Vámonos a mi compadre David Neri, por supuesto, esta noche Para el Leimon, San Lorenzo Todolinga ¡Chécate esto del hardcore, papito! ¡Vámonos! Una rolota, para la resistencia industrial ¡Ándale! Lo lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Vamos a ver! Señores, vamos a comerciales ya para finalizar esta entrevista Y este buen set, por supuesto, a cargo de Manuel Palafox Nos deleitó realmente con una variedad musical pues extensa Así que vámonos a comerciales, ahorita regresamos con Manuel Palafox por supuesto para despedirnos